Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Super Mario Maker Bienvenidos chicos a esta grandésima serie Y vamos a continuar Bueno, los niveles de ayer fueron muy, muy buenos Sinceramente, la verdad es que cada vez me creéis niveles más complicados Y cada vez más elaborados, lo cual me mola Sabéis que podéis mandarme vuestros mapas con el hashtag Folamapa, obviamente Pero hoy toca jugar niveles mundiales y a ver qué es lo que ha hecho la comunidad en estos días En los que he estado ausente, así que... ¡Vamos por allá! Se están realizando labores de mantenimiento en el servidor Inténtalo de nuevo más tarde ¡Mierda! Vale, 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 a ver, con suerte tengo algunos niveles guardados de suscriptoras Así que hoy vamos a jugar niveles de suscriptores No sé cuándo están guardados, dos o tres Así que bueno, si hay mantenimiento y no sé hasta cuándo Y solo puedo grabar a esta maldita hora Pues vamos a jugar esos niveles, ¡adelante! En las cavernas saltarenas de Fernando Solo hay dos niveles que tengo guardado Que eran de ayer, pero que ayer al final no me dio tiempo, etc, etc Así que miedo me da que me los pase rápidamente Así que espero que sean complic... Vale, 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 a ver, a ver, a ver, Fola Espero que sean complicados, pero también quiero pasármelos evidentemente A ver, venga, rápidamente ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, lo hice ¡Venga! Tírame la seta Ahí está perfecto Vamos hacia la derecha ¿Cómo es? Las cavernas saltan... ¿Qué? Las cavernas no sé qué se llamaban, ¿eh? A ver, vamos a... A ver, una cosilla, Prima Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Vamos a intentar hacer eso todo el rato Porque a lo mejor Hacia la derecha Hay algo En vez de estar saltando todo el rato No sé si me explico Vamos a ver, cuidado Vale, Fola ¡La cagaste, hermano! Espérate porque... Vale, la he cagado, ¿no? Confiramos que la he cagado, ¿no? Aquí tengo otra tortuguita más Ven para acá, tortuguita Ven para acá, a ver, a ver Tira, venga Tírate por aquí Perfecto Y ahora en teoría podría ir hacia... Podría ir hacia la derecha, ¿vale? En teoría Así que nada, ahora lo lanzamos por aquí Perfecto, que se queda ahí pillado Y a ver Si quitamos esto y lo ponemos aquí Y ahora corremos y hacemos esto A ver, un momento Ahí Vale ¿Y ahora qué? Espérate, espérate porque... Espérate porque la he cagado Ahora no puedo salir de aquí ¡Grande, Fola eres un grande! Vale, optemos por ir por arriba, ¿vale? Optemos Venga, por aquí, rápido ¡Cona! Vale, a ver, ya está Venga Perfecto Perfecto Me cago en tu cona Y en todo lo que se menea A ver Vamos para arriba Venga No me saltes Perfecto Fuera, fuera, fuera Fuera Y fuera Vale Vamos para la derecha Hay que ir saltando Hay que ir... Cojones de la madre Tiene pinta difícil Es por arriba Pero tiene pinta... No muy fácil Que digamos, de verdad No muy fácil Me cago en toda la cona Vamos por aquí ¡Joder! Vamos a ver Rápido, rápido, rápido Rápido Bien Madre mía Fola, en serio Es que me cago en la madre Que lo parió Y en todo lo que se menea Hay que pillar Esto de aquí Hay que... Bien, bien, bien Vamos A ver Venga Salta Perfecto Bien Bien A ver A ver Vamos a hacerlo Venga Vamos Bien Bien Bien, lo hice Y ahora aquí, aquí, aquí Arriba no hay nada Perfecto Madre mía No sé cómo lo he hecho Lo he hecho No, 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 no Uh, uh, uh Uh, madre Vale, final Final Ahí está Madre mía Qué suerte he tenido ahí últimamente No sé ni hablar hermanos Mis 10 No es ni fácil ni difícil De Nico Nico, Nico, Nico Estadounidense En serio Really, Nicky Vale, Super Mario World Vamos a ver Es el último nivel del día en teoría Me cago en la cona Vale, vale Vamos por aquí Rápido, 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 rápido Bien, me lo he pasado Vale De momento De momento parece fácil Vale, cuidado, cuidado No me tires nada raro Por Dios Venga, venga Vamos por aquí Hay que entrar por el tubo Ahí está Efectivamente Hay un checkpon ahí Ahí a la derecha Lo cual me da un poquito de miedo A ver Hay que matar al Bousy Deduzco, ¿verdad? Ven para acá Vale, fuera Venga, ven para acá Que te bailo ¿Quieres bailar conmigo? Eh, Premo ¿Quieres bailar conmigo? Pues yo bailo contigo No pasa nada No tengo ningún problema En bailar contigo Vámonos Me cago en toda la cona Vale, ahora vamos pequeño Vamos pequeño Y eso no es especialmente bueno La verdad Vale, cuidado Venga, lánzame fuego Ahí está Se acabó ¿Y ahora qué? Por aquí tiene que haber Ahí estamos Perfecto Vamos para arriba Cuidado No me gustan nada los martillos Me cago en todo Lo que se ven es que lo odio Cuidado Vale Ven para casetita Ven para casetita Bien, 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 bien Y ahora que hay algo Vale, un bloque P Vale, un bloque P ¿Qué? Ahora Vámonos Corre, 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 corre ¿Y ahora qué? 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 Vale, que matarlo Muere, muere Y muere Vale Creo que la ha cagado Ah, no, no la ha cagado Vámonos, vámonos Entramos por la bota Madre mía, menos mal Menos mal, menos mal Menos mal ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale Por aquí No veo nada, eh No veo una mierda Ay Ay Vale, corre Bien, 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 bien Vamos bien, de momento No me puedo quejar De cómo lo estoy haciendo Ni nadie Espero que se pueda quejar Entramos por el tubo Vamos, por favor Vale Checkpoint Perfecto Ahora por aquí arriba ¿Y ahora qué? Vale Continuamos por arriba ¡Vamos! ¡Ah! 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 Bien Bien, bien Madre mía Lo estoy haciendo Lo estoy consiguiendo, tío Y casi que a la primera A ver Por aquí abajo no hay nada Efectivamente Cuidado con los pulpos No, tío ¿Por qué? ¿Por qué hay pulpos, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no para de haber pulpos? Venga No puedo, ¿verdad? Venga Es que ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Lo he hecho No sé ni cómo Pero lo he hecho, Premo Venga, aquí hay algo Otra setita ¿Para qué? Para nada Entramos por el tubo Vamos para arriba Y me da a mí que el final Está muy cerca Como odio este vehículo Joder La he cagado con Bowser La he cagado Cuidado, vale, vale A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Cuidado, madre mía Madre mía Madre del amor hermoso Aquí Hace calor, ¿verdad? Hace un poquito de calor por aquí Madre mía ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! Venga, tío Venga, tío Venga, tío ¿Qué me estás? Comentaringer Premo No, hombre No No, hombre No Vale 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 Perfecto Venga ¡Puta! La madre que me parió La madre que me parió Y en todo lo que se menea Vámonos Venga Perfecto Perfecto Per... ¡Ay! Como odio los putos pulpos La madre que me parió Aquí no hay nada En serio No hay nada, tío Vale Venga, venga Venga, venga, venga Dame la seta Dame la seta Vale, perfecto Madre mía Madre del amor hermoso No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Premo Vámonos Y si rompo esto ¿Qué pasaría? Si rompo esto Pasa algo Voy por aquí arriba Aquí hay... No hay nada, ¿verdad? Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no hay... No hay nada Esto es lo de antes La madre que me parió Esto es lo de antes La madre que me parió Cuidado con el fuego Bowser, Bowser, Bowser Venga, vamos a hacer Que entre Bowser Bowser, ven para acá Venga, venga Vamos a intentar matar a Bowser Venga, Bowser, muere Bowser, muérete Cuidado Lanzar fuego Me cago en la cona, Bowser Vamos Muérete, Bowser Muérete, Bowser Muérete, Premo ¿Por qué no se muere, Premo? Madre mía Es imposible, tío Es imposible este puto Bowser Quiere morirse ¡Madre mía, no se muere! Me cago en la cona ¡Qué difícil es! La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Bowser, muérete Vamos, Bowser, muérete Lo estás deseando Lo estás deseando ¡Desealo, Bowser! Muérete, Bowser Tío, no se muere, tío No se muere ni para atrás No se muere, tío No se muere el puto Bowser ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Murío, perfecto! Vale, ahora hay que ir hacia la derecha Y matar a todos estos A ver, Premos Vosotros, Premo Venid para acá Venid para acá Que os voy a... Madre mía Si hay otro Bowser por ahí, tío Hay otro puto Bowser por ahí En serio No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer De verdad lo digo, eh Vale, a ver Hay que matar a todos los gombas estos Morid Putos A ver, hay que matarlos Venga, morid, morid Perfecto Vale A ver Vamos hacia la derecha Venga A ver si mueren ya De una maldita vez todos Madre mía Pero cuántos hay Es que son infinitos Son infinitos, tío Son infinitos Por Dios Madre mía, el fuego Es que hay otro puto Bowser por ahí Es que la madre que lo parió Como odio estos vehículos De nada lo digo Madre mía Hola, Bowser ¿Qué tal, Premo? ¿Qué me cuentas? Espero que nada Nada malo O nada bueno No sé, no sé Ya no sé ni lo que me cuentas Ya no sé ni lo que me cuentas Vamos por la derecha A ver Vale, hay que ir para arriba ¡Ah! Madre mía Vale, por aquí Venga Venga ¡Bien! Entrado por el tubo Madre mía Ya no me lo puedo creer Venga, ¿y ahora qué? Y ahora qué Dame un checkpoint o algo así Por el estilo Vale, me da esto Que no lo necesito para nada Va ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Uah! Venga, venga Por la derecha Por la derecha A muerte A muerte A muerte A muerte Venga Venga Para arriba Perfecto Perfección absoluta ¡Perfección absoluta! ¡Vámonos! Venga ¿Y ahora qué? Hay que ir corriendo a muerte Corriendo lo que viene siendo A muerte 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 ¡VÁMONORD! Vaya puto nivel, eh Me ha hecho sufrir, eh Muy buen nivel, mis 10 Vale, pues ya está, estos son los únicos niveles que podía Jugar hoy porque no va el Nintendo Network Así que es lo que hay, espero que para mañana sí que vaya Me cago en la cuna, así que es lo que hay Espero que os haya gustado, podéis dejar un like, un comentario Todo lo que queráis y nos vemos mañana Con más, un saludo chicos ¡Adiós!